La consigna en Tigres, después que han perdido 13 puntos de 15, será que el equipo juega agresivo y con ambición, porque de otra forma podría costarles la liguilla, argumentó Guido Pizarro. Añadió también el volante argentino que el 0 a 0 en el pasado Clásico Regio fue positivo. El partido de Clásico fue positivo, lo tuvimos para ganar, no sé en vivo, pero de hecho se tuvo una buena noche. Pero bueno, sabemos que más allá de haber ganado en la semana, tenemos que empezar a ganar la liga para no bajar, no seguir teniendo bastantes fechas, que después no puede faltar. Pero bueno, puede tratar de ganar el primer partido, el tío es ansioso y el ataque para poder lograr el equipo. Guido, obviamente es el mismo equipo, son los mismos jugadores, pero ¿por qué en la Copa son tan sueltos para jugar y anotan muchos goles en la liga? ¿Qué es lo que sucede? Es decir, ¿se atan ustedes mismos? ¿Es el rival el que los complica? ¿Qué sucede en ese entorno porque el plantel de ustedes está para ser protagonista y no estar hundido en el último lugar? Yo pienso que como la eficacia que hemos tenido en la Copa, eso a su vez es dura y se va a ver como van los partidos. Y hablar que la cantidad de los rivales es un poco inferior a la que se ponga en la liga. Pero creo que tanto en la liga como en la Copa hemos salido de una gran mentalidad. Más allá de, creo que de los cambios, que el tipo que les ponga por una liga o agresiva, creo que es el tipo agresivo, un tipo agresivo, un tipo agresioso. En el que se puede estrenar a referentes de área, creo que vamos a estar más cerca o más gente del área. Creo que más allá de eso, tenemos que buscar un funcionamiento agresivo, un funcionamiento agresivo, un funcionamiento agresivo, más acá del local, con nuestra gente, para poderlo en nuestro punto. Creo que los delanteros que tenemos, tanto ahora como Manuel, están pasando unos momentos y mostramos con el gol, entonces esperamos aprovecharlo.